Tira banda. ¿Eh? Tira banda. Ahora. Vamos a ver. Vamos a ver más. Estuvimos ahí arriba. Ahora vamos a tirar por acá. Por acá. Por ahí. Ya voy ya. Já voy ya. Ya voy. Ya voy, ya voy. Ya voy. Ya voy ya. Ya voy. Ya voy. Ya voy. Ya voy. La еда. Ya voy. La zona.